Puro centro de progreso señores, de rechazos, que gracias a los muchachos Ahí dando con todo, el de la flaguera blanca, de la flaguera negra también está dando duro Van parejos los muchachos, síndole, no sé si están cuartos Como el que quiere ganar más el de la ciudadera, el de la flaguera blanca A ver esos chupinos señores, para que den ánimo a los muchachos Aquí del progreso, que ahí también valiente que se anima a darle lo que es el deporte del box Ahí están, dice aquí la gente del profesional del progreso, que están peleando por novia Dicen, no sé si es de aquí, de allá del centro, prima, de allá del centro, ¿verdad? Ahí es donde están las escuelas de la secundaria, están peleando por no muchachos Bueno, se le está dando con todo ahí, hasta que se escuchó, ¿verdad? Ese derechazo sí se escuchó Ahí están los muchachos, vamos, los cantaban Ah, pero a la secundaria le está dando unos golpes de brechazo, se vea el muchacho de la secundaria blanca Ahí con lo que está pasando ahí de la secundaria blanca Dale mismo, eso Porque son los de Guadalupe de Progreso, que son los chingones, dicen, ande con todo No te preocupes, no, porque no viene a mola, más que lo que se hace, pero no Tiempo, tiempo, señor referente, tiempo, tiempo